En esta noche, tenerte conmigo amor No quiero ni pensar, tú un día me faltas tú No quiero ni pensar en lo amor Me acostumbraste, hasta ser como un niño No quiero ni pensar, tú un día me faltas tú No quiero ni pensar en lo amor Pídeme la luna y te la mandaré Pídeme una estrella hasta allá, mire Manuja, venida, no te quiero más Porque tus palabras me hacen mucho más Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tú fuiste y has ido para ti, el amor Regalo más lindo que me ha dado yo ¡Venga, hermosa! ¡A que sepa que somos los de Gustavo, divo de Madrid! Pídeme la luna y te la mandaré Pídeme una estrella hasta allá, mire Manuja, venida, no te quiero más Porque tus palabras me hacen mucho más Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tú fuiste y has ido para ti, el amor Regalo más lindo que me ha dado yo Saludos a la gente de Chubesha, segundo de... Amigos de Sabichol ¡A Manuel! Por un caminito yo te voy a buscar Hoy me siento muy feliz porque yo junto a ti No te olvides nunca que eres para mí Todas las sentencias que mi camino pasé Te he borrado todas desde que te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Hoy lejos caminé y a ti yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Hoy lejos caminé y a ti yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para que yo quiero siempre las veces Por eso a tu lado siempre me verás rey En la torcenía de que sea así Todas las mañanas cuando estos veo saliendo Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío me ha dejado de sofrir Todas las veces siempre esperas para mí Por un caminito yo te voy a buscar Hoy lejos caminé y a ti yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Hoy lejos caminé y a ti yo te encontré ¡Eso! ¡Oye, Víctor! Amigos de Nueva York Saludos a los amigos de Chumanzana ¡Eso es la calle! ¡Bienvenido! Chumanzana, ¿eh? ¡Wepa! Bienvenido, bienvenida Somos uno a gozar esa noche con Franklin Quiero ver cómo está la miente en la pizza Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Esto dice María Morales Que sepa Que delata la mirada Los explosivos Hacerme el tonto para que se me no me importa nada Para que sepa Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento 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 Ko 하나 en el viento Si te vas a quedar en el viento No me da vueltas, tú me descontrolas Porque me la paso imaginando que Y no me casé, porque apreviame No me debería dejarte sola Chica, 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 chica en un brazo Porque yo guardé mi pistola La gatita no me controla Estás jugando yo lo sé Pero me tenía a la vez Yo lo pido que me des, bailo, que me des Más de mi mano, te salen a todas horas Y no me da vueltas, tú me descontrolas Porque me la paso imaginando que Y no me casé, porque apreviame Si tú te vas, te muere el amor Sería un vagabundo Solo en este mundo sin rumbo Si tú te vas, te muere el amor De la que tú me das El dolor sería un vagabundo Solo en este mundo sin rumbo Si tú te vas, te muere el amor Esa nena todas horas Más de mi mano, te salen a todas horas Y no me da vueltas, tú me descontrolas Porque me la paso imaginando que Y no me casé, porque apreviame Caballero, ese soy yo Que me levante la mano La gente de ambiente La gente de ambiente Que me levante la mano Una bulla fuerte Saludos amigos de la asociación chupulense Oye Ahí con el presidente Edgar De Amor Morales El presidente Edwin Eduardo Morales Mateo Cuando yo la vi Y que si esa mujer fuera para mí Perdóname, yo no tenía que decir Tora, 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 tora Que es tan dura cuando arriba Porque tú te ves tan dura Cuando estás de tus pieles y pieles Mira cómo abría en tu venta Tora, tira, 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 tira Tora, tira, tira, tira Tora, tira, tira Tú eres la máquina, la máquina de baile Que no tiene a nadie Vente pa' mi brazo caer Este fraco me se siente en el aire Algo como pa' que tira Tú metes a los Buenos Aires La poderosa, venga a cantar la losa No hay muchas mujeres Pero tú eres otra cosa Siempre no te he visto eso La que tú eres hermosa Te retró a mi cama Y te pongo las esposas Tora, tira, tira, tira Tora, tira, tira, tira Y que si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo haría que necesitar Tora, 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 tira, tira, tira Tora, tira, 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 tira ¿Qué estás? Tora, tira, tira, tira No te pides dejar, tu mamacita te pides y te pides Mira como abría tu tinta, tu pero dímelo como es que está Yo te doy un peinte en esta, tu tienes el salto Otra como tu me vino ahí, déjate dale pum, bye, bye Tu tienes el salto Otra como tu me vino ahí, déjate dale pum, bye, bye Tu tienes el salto Otra como tu me vino ahí, déjate dale pum, bye, bye Te plocimos De grande Dora, 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 Dora Bueno, sí Los explosivos de ballet Va a hablar por acá No, no, no Buenas noches Dígame 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 que en la fiesta de la ciudad de México tal vez en la ciudad de México se acercan a la ciudad de México para adentro más que todo lo que pasa en México para que directamente también se acercan a disfrutar y también como una familia Morales también se acercan después más que todo un aplauso cuando Chanin pronto posible para que disfruten inmediatamente por favor después traer bomba de colores bueno disculpen sigue la música y complaciendo con el alambrado número 3 no lo dejo de extrañar y cada vez más los he hecho de menos dime cómo está mamá dile por favor que está en mi mente que he venido a triunfar no hay más que aguantar debemos de fuerte cuando es que vas a volver y oigo preguntar y me tiemblan los labios si yo pudiera volar ponerte de alas y estar a tu lado cuando es que vas a volver y yo sin pensar le digo de pronto lágrimas del corazón hijo de mi alma estoy derramando y que triste de estar al lado de su familia la verdad y todo por salir adelante hay dolor no chupas con esto dime cómo es el bebé ese pequeñil que tanto lo sueño si lo pudiera tener mirarlo crecer que lo deseo dime a tu hermana mayor que si quiere Dios voy para sus quince para bailarse más que le prometí antes de venirme cuando es que vas a volver y oigo preguntar y me tiemblan los labios si yo pudiera volar poderte llenar y estar a tu lado cuando es que vas a volver y yo sin pensar le digo que pronto lágrimas expulsó y joven mi alma estoy derramando salón salón san tomás en los con mucho cariño un día por sorpresa le dije que a mi padre que a mi padre había decidido viajar hacia el norte estaba cansado estaba cansado de tanta pobreza y que yo quería poderlo ayudar poderlo ayudar con mucha tristeza me dijo mi padre dijo no te vayas no me dejes solo yo ya estoy muy viejo tal vez cuando vuelvas debajo de la tierra me vas a encontrar solo le dije yo a mi padre solo le hablan con la tierra cuentan que lo vean llorando allá junto a su parcela dicen que lo vean rezando para que a mi vieja fuera y que le perdí a los cielos para que yo pronto volviera se fueron los años muy poco escribía y al paso del tiempo yo me veo olvidando pero un día de pronto llegó la noticia que mi viejecito estaba agonizando ahora que regreso mi padre está muerto como el menos hijo estaba con tierra a mi me destroza el remordimiento de haberlo dejado solo solo tanto tiempo solo le digo a mi padre solo labrando labrando la tierra cuentan que lo vean llorando allá junto a su parcela dicen que lo vean rezando para que a mi bien me fuera y que le pedí a los cielos para que yo pronto volviera hermos hoy 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 tenemos otros temas también a Mario Morales con algo que nos ha solicitado La segunda canción es para vos Manuel Armando Velázquez Macario Andrés Velázquez Calel Tomás Gino Juracán Sebastián Salvador Salvador Manuel Elías Salvador Zing Juana Antonieta Calel Velázquez Y María Estela Velázquez Calel Vamos complaciendo con esto Saludos a Leonardo Calel Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que en la tu llora y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores que nadie es eterno Nadie vuelve en el sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a todos los amigos que están allá en la Unión Americana A todos los colaboradores y patrocinadores Bendiciones para todos ustedes Adiós a todos los amigos que están allá en la Unión Americana Adiós a todos los amigos que están allá en la Unión Americana Seguro literario Adiós a todos los amigos que están allá en la Unión Americana Adiós a todos los amigos que están allá en la Unión Americana En mi mano izquierda tome tu retrato Y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás pueda lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque ha dolorido Hoy tiene tu nombre Yo quiero acordarme Y mi mano izquierda tome tu retrato Y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo Todo tu recuerdo me lo fui chupando Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque ha dolorido Hoy tiene tu nombre Yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque ha dolorido Hoy tiene tu nombre Yo quiero acordarme Bueno, para Quique Morales De Chumanzana Ahí está, saludito mi amigo Quique Morales Bueno, también saludos a la asociación de Chuchipacá Bienvenidos ahí En el tema que me estaban pidiendo Con Brasiano con esto O para Quique Morales Chumanzana Eso Manuel Tecún Alelaris Puchita Charlie Charlie Tecún Música 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 Saludos a mi esposa Cristina Bacario Y pronto la voy a ver Bendiciones parte de Tico Chichicasteco El 24 de junio El Melodía de San Juan Un baile se celebraba En ese pueblo de San Caerá desde temprano Sonriendo le dice a Juan Hoy por ese día de cruzando Al baile me has de ir a Vuela, vuela palomita Vuela por ese panteón Y ahí ha de estar mi caidita Con su querido simón Saludos a las familias Soy San Juan, Copa y Lapa Para el nube de inicio Vuelo, vuela a las familias Vuelo, vuela a las familias Música El 24 de junio, el mero día de San Juan Música Un baile se celebraba en ese pueblo de San Música Micaela desde temprano sonriendo le dice a Juan Música Hoy por ese día de tu santo al baile me has de llevar Música Vuela, vuela palomita, vuela por ese patio Una vez más Música 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 Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Música 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 Pero con el rumbo de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, te beso en la bojita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, te beso en la bojita Me gusta besarte toda y decirte mamacita O que gusto envolverte a ver, saludarte sabes que estás bien O que gusto verte encontrar, tan bonita o tan jovial Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando y cosas emotivos Del enojo que habías tenido Y así fueron pasando los días Las semanas y hoy hace tres meses Y me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz a besarte O que gusto envolverte a ver, saludarte sabes que estás bien O que gusto verte encontrar, tan bonita o tan jovial O que gusto devolverte a ver, saludarte sabes que estás bien O que gusto volverte a encontrar, tan bonita o tan jovial O que gusto usted memakers Alegría, alegría Alegría mía Oye, con cariño Yo tengo tanto deseo de conocer la mujer Que sea la dueña de mi alma, dueña de mi querer Yo tengo tanto deseo de conocer la mujer Que sea la dueña de mi alma, dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? Será una rubia, una pelirroja ¿Cómo será? Yo lo sé Será chaparra, será granduta ¿Cómo será? Yo lo sé Será una placa, una gordota ¿Cómo será? Yo lo sé Será una placa, una negruta ¿Cómo será? Yo lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que me malgote Y la cintura y también los pies Que baile cumbia, que me malgote Y la cintura y también los pies ¡Eso! Ahí le va mi testamento Lleno de mucha alegría, mucho cariño Y un cargamento explosivo De huepa huepa Jejeje Tomás Tiriquis, saludos Ahora que siento que ya estoy casado Que me estoy muriendo y yo estoy preocupado Ay, abogado, quiero que me escuche Estoy acabado ya de tanto amor Quiere que tienes a la vez, comprendes Quiere la leche, que voy a dejar Que al lado no me para, que no exista Ninguna razón de alguna confusión Así solo tengo que mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Cerenza toda, toda mi tristeza A la Teleticia todas mis caricias Y a la escuela amparo de la policía Y en mi testamento Y en mi testamento que la formulé Y voy a dejarla toda acosando Y en mi testamento que la formulé Y voy a dejarla toda acosando Y en mi testamento que la formulé Y voy a dejarla toda sorriendo ¡Eso! Hasta la vista, baby Yo voy a dejarlo para Lucy Ramos Que se encuentre acá con nosotros ya Disfrutando también Explosiva de corazón Amigos de Pachilac El próximo 20 de febrero Ya estaremos amigos de Pachilac Taca Jalvé Amigos de Pachoc Chichicacenango El próximo 22 de febrero Ya estaremos con ustedes ¡Huepa! Amigos de Churimá 9 de marzo Amigos de Xavi Aguach 12 de marzo Aunque yo no sé quién es Debe saber bien bien Así como la rata Da la flauta Déjame Para perderla después Porque al hablar de este tema Seré mi mayor problemada Y así que me importa A todas planas Cada mañana Me griezo de mis penas Me entiende Me tantea Se enciende Coquetea Se va afuera Yo que sé dónde va, dónde vive Coquetea Coquetea Yo que sé qué no son detectives La verdad va a matar Mi chica de humo Mi chica de humo Eso Y los explosivos de braille He, 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 he ¡Huepa! Escucha cuando hablo yo Coquetea Luego me contradicen Por placer y para ser Un día me ruborice Yo diré que hasta los 20 Y era probablemente Yo no para jugar No me va a trastornar Coquetea 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 Yo que sé dónde va, dónde vive Y yo y chaval Siempre es igual Yo que sé qué no son detectives La verdad va a matar Mi chica de humo Mi chica de humo Yo que sé dónde va, dónde vive Y yo y chaval Siempre es igual Yo que sé qué no son detectives La verdad va a matar Mi chica de humo Mi chica de humo Eso Exclusivo de braille Je, je, je Ay, a la bulla fuerte Agradecido con el de arriba Pero de más arriba Con el todopoderoso Yo, mis ojos, mi buen amigo Me saco de la pobreza Esta maldita es mi enemiga Agradecido con el de arriba Pero de más arriba Con el todopoderoso Yo, mis ojos, mi buen amigo Me saco de la pobreza Esta maldita es mi enemiga Cuando naces sin dinero En la maldita pobreza El alcohol de su nariz Para calmar esta tristeza Y los dueños no se cumplen Para que muchachos Pero con fuerza Y mi gocega De reír A mí lloré Chupa Hey Chupa Hey Chupa Hey Chupa Hey Ponte la mano arriba Ponte la mano arriba Ponte la mano arriba Ponte la mano arriba Manos a la cabeza Manos a la cabeza Manos a la cabeza Manos a la cintura Manos a la cintura Manos a la cintura Manos a la cintura Muevelo, 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 ya Muevelo, 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 ya Muevelo, 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 ya Muevelo, 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 ya No hay que ser tan repotente Mucho menos presumido Porque tiene muchos billetes Y los niños que me han salido Ayudar al que no tiene el cuero justo Y lo debido Vamos a ver como cantan esta noche A ver como dicen ¡Agradecidos! ¡Fuerte! 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 Vamos a ver como esta la mente esta noche Donde estan los hombres con la mano arriba Los hombres Arriba, arriba, arriba la mano Arriba, arriba, arriba la mano arriba Y donde estan las mujeres en seguimiento Más o menos Vamos a ver si los hombres pueden cantar fuerte esta noche ¡Eh, oh! A ver como que no se escucho verdad Como que no se escucho Más o menos A ver los hombres con los pantalones puestos Con la mano arriba ¡Los hombres! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, eh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Donde estan los que estan orgullosos de ser guatemalteco con la mano arriba? ¡Viva! Vamos a ver si podemos cantar este coro, eh ¡Eh, oh! ¡Eh, eh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ok ¿Quiénes estan dispuestos a amanecer hasta la una de la mañana con el Grupo Bradley? ¿Dónde está el rebajo esta noche? ¡Eh, eh, eh! Y también puedo decir vivir el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana me iré contento Eso, muy bien, muy bien Vamos a ir al descansito Regresamos en un momento con más de la música de Bradley Solo para Sebastián Chávez Charlie Plástico de Chunimá Ahí estaremos el próximo 9 de marzo Con el famoso muñeco Nicolás Calabay Pérez Sandra la explosiva Andiba Chumili Sandra Bate Jorge Diego de León Sebas Morales La Bella Pérez Tomás Jerónimo Cos Mash Candela Mashito Martín Julio López Lobito explosivo Lobo solitario explosivo Freddy Sololateco menor Guillo Intercop León Morales Edgar Chiruy Tui Memetiribar explosivo Siríaco Vicente explosivo Juan Pablo Escalante Roxy Argueta Rodrigo Pecher Y también Sololateco mayor El posivo Junior Lares Joel Lobos Gabriel Chumil Freddy Alexander Sente Wilson Tojín Sebas Salvador Frankie Sontay Alex Cipriano Edvardito Yacón Mágico López Mari González Mandel Cuteres Diego Morales El posivo El posivo Marvin Manuel Allá en Nueva York Buenísima onda Saludos también para Mágico López Diego Morales Víctor Morales Chepito Calel Herido Alexante Ceridón Rocael Muñoz Chuy Ay a toda la people Ahí reportándose con nosotros Por acá Buenísima onda Tico Chicaseco Mayor Presente por acá El posivo Ricardo Zapeta Ricardo Salvador Muchísimas más Ahí El posivo Centavito En la Unión Americana Buenísima onda Alexander Ceridón Ángela Mantanico En la Unión Americana También Frank Morales En la Unión Americana El posivo Marvin Manuel Lucio González Flex Cipriano Hernando Explosivo Chihuahua en Houston Texas Sebastián Chávez El famoso Muñeco Y muchísimo más Sandra Bata En la Explosiva La Bella Pérez Buenísima onda Lobito Explosivo Chío Intercop El Explosivo Brian Méndez También Se reporta con nosotros Vaya Saludos para todos Y lo vamos a dejar Bien acompañados A cargo de los amigos De la Marimba Orquesta Indiana Porque es un gusto compartir Y también Por supuesto Los medios de comunicación Por acá se encuentra Enrique Lindo Saludos ahí A todos los medios Que hoy nos acompañan Buenísima onda Así que ya saben Que el próximo 20 Ya dentro de 5 días Estaremos en Pachilac Tacajalbe En concierto A partir también Del mediodía El próximo 22 También estaremos En Pachoc Chichicastenango Ahí con Tomás Mejía Y saludos también A los amigos De Chunimá El 9 de Marzo Estaremos ahí Con ustedes También los amigos Xaviahuach 12 de Marzo Estaremos con ustedes También saludos Amigos de Rancho Progreso San Francisco El Alto Estaremos con ustedes El Domingo de Resurrección Jueves Santo Estaremos de Chirinoc San Francisco El Alto También ¿Qué dice por acá? Son los amigos De Chumanzana Presente por acá Primeramente Y de ese próximo año Ahí estaremos Y precisamente El próximo año Nuevamente Aquí estaremos Amigos de Chucalival Primero Será el 22 De Febrero Ok Ya estamos ahí Contratados Bueno Necesitan a Don José Luis Dice José Luis Acá en el escenario Muy bien Por acá Enrique Lindo Tiene unas palabras A todos ustedes Ok Vamos Muy bien Muchas gracias Mi estimado Oscar Cifuintis Amigos de Chumanzana Ahí se encuentran Los amigos De la asociación Los amigos De Chumanzana Para el famoso Swing Ahí también Lo veíamos Compartiendo con nosotros Esa gran actividad Queremos agradecer Primera instancia A nuestro Dios Todopoderoso Al Patrono Santo Tomás Apóstol Por habernos Dado la licencia De poder compartir Ese momento Muy especial No les decimos Adiós Sino que En una próxima Oportunidad Estaremos compartiendo Con los amigos De la asociación En este momento Muy especial Saludos A los amigos De Chumanzana Ahí se encuentra También Bueno Estamos compartiendo Este momento Muy especial En esta ocasión Muy bien Doble Para el otro año Con los amigos De Chumanzana Por cuestión De la pandemia No se pudo realizar Para el pasado Tricks de febrero Saludos Para el famoso Mitch Allá en los Estados Unidos Un agradecimiento Muy especial Al famoso Mitch Ahí también Escuchando Y por supuesto Compartiendo con nosotros En esta noche Magnífica Quisiéramos saludar A los amigos De la asociación Bailes Populares Radicados Allá en los Estados Unidos Decíamos entonces Hemos llegado En la parte final De nuestra labor De transmisión Los invitamos El día de mañana Con los amigos De Chuchipacá Segundo La música De Miguel Ángel Zuli Somarín Borghista La transmisión Del 107.5 La Maseñita Saludos Para Don Pedro Salador El famoso Cachel La profesora Sandra Schong Inauguración De su casa De habitación El agradecimiento Especial También quisiéramos Saludar a los amigos De Cacerío La Fe Por compromisos Agendados Con anterioridad No podemos Estar con ellos El día de mañana Pero mandamos Un saludo muy cordial A José María Xcaya Chopin Amigos del Cacerío El Paraíso Día miércoles Ahí estaremos Con ellos También compartiendo La transmisión Bendición de Semilla Y acción De Gracias a Dios Por el Vital Líquido Y por supuesto La música De Félix Chumil Y su Marimba Orquesta En este momento Muy especial Nos vamos despidiendo Gracias a Manuel Huarcas Tenemos unos regalitos Para los niños Por acá Así que Con el Salud muy cordial A Manuel Morales Tenemos Unos regalitos Por acá Y nos vamos despidiendo En este momento Muy especial Con cuidado Ahí Con cuidado Muchas gracias Aquellos hermanos Erradicados Allá en los Estados Unidos Nos permiten Por ahí La guitarra Por favor Un saludo muy cordial A los amigos De la Asociación Bailes Populares Desde el 2020 2021 Hoy Su primer aniversario Saludos Para la Junta Directiva Desde el Presidente Hasta el último Vocal Un agradecimiento Muy especial A Sebastián Salvador El famoso Chivo Allá En Nueva York En Houston Amigos Amén Quienes radican En varios Lugares Estados Como se le dice Y por supuesto Un agradecimiento Sincero Aquellos hermanos Quienes por ahí También Forman parte De esta Gran actividad Muchas gracias San Manuel Guarcas Acá estamos Entregando Los regalos Y con esto Me quedo Como un recuerdo Vaya pues Muchas gracias Entonces A la Asociación Bailes Populares Muchas gracias No les decimos Adiós Amigos Quienes hoy Nos acompañan No miramos Por ahí Saludos a los amigos De Chumanzana Ahí se encuentran Muy bien Entonces Muchas gracias Al famoso Mesh Queen Muchas gracias A Don Manuel Gracias a los amigos De la Asociación Bailes Populares Amigos de la Asociación Santo Tomás Apóstol Unión 86 Nos vamos En cabina Don Tomasito Las últimas palabras Por ahí Y nos vamos Don Tomasito Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que viva 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 Y hablando De Chuguechá Segundo B Solo quiero dar El último saludo Que nos quedó En el pintero Por acá Dice de parte De Chico Macario Francisco Macario La Asociación Chuguechalense Unión 86 Del Cantón Chuguechá Segundo B El próximo 26 de enero Del 2022 Miguel Ángel Sol Estará con la asociación Eso es lo que nos indican Por acá Pues definitivamente Muchas gracias La asociación Chuguechalense Unión 86 Arriba Los chuguechalenses ¿Dónde están Los chuguechalenses? Eso Así me gusta Así es que Disfruten de la música Mi amigo Antonio Chicoj Que ya Dos que tres Disfruten de la música Bailen Gocen Disfruten La familia Douglas También Disfruten Se vale bailar Se vale disfrutar Se vale gozar Menos pelear Por favor Así es que Compañeros Y colegas Les dejamos todo En sus manos Muchas gracias Muchas gracias Don Tomás Muchas gracias Nos vamos a adelantar Los amigos También de Acá De Las cámaras Saludos cordiales A todos Así es que Será hasta una próxima Gracias También Erika Jú Muchas gracias Será en una próxima Oportunidad Buenas noches Y con permiso Un aplauso para los muchachos Un día Que siga el fiesto Quieren que siga el fiesto ¿Cuántos quieren más música? Es Erika Jú A través de la pobreza Siento 5.5 Maestros La fiesta sigue Por ahí Esto es para complacer A los amigos De la Asociación De Comerciantes Y Agricultores Santo Tomás Apóstol Ahí a todos Muchachos Por ahí Ahí para complacer Por supuesto Y vamos a bailar ¡Vamos! Un aplauso Un aplauso También para la superave Nos solicita Que bien nos solicita Ahí la cuya No va a estar ahí No lo haciéndole gente Solo para que Pasefina Ahí van El tesoro Que está Trinita hermosa Y estabas creciendo Como los cabomos Que se encuentran En la flor Tú mi chiquitita Y ando vacilando Te ando enamorando Con grande De verbo Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Tu nacía para mí Solo para mí Tú mi chiquitita Ni que no mirarme No te voy contenta Porque estoy aquí Ay, amor Amor, 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 amor Y para todo mi gente Que está bailando Eso Los salados Los salados Saludos a la prenda Leticia Que sintonizan allá, en la tienda la más llenita Venga, pues, cotita, te pan Venga, quita hermosa, cuantos como vino Siento tantas ganas de contigo a platicar Tú, mi chiquitita, que hay que no mirarme Cuando es muy contenta, porque es conmigo a pensar Mañana ha pasado y yo voy a tu casa Tu mamá te ordena, gracia para mí Tú, mi chiquitita, que hay que no mirarme Cuando es muy contenta, porque es conmigo a pensar Porque estoy aquí Arriba, 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 arriba la mano, arriba la mano Que está bailando, eso Saludos ahí a los amigos de San Pichol El próximo 27 de febrero Pero ahí estamos compartiendo con ellos Ahí para Carlos Chubil y su esposa María Coch Saludos Saludos para Enrique Morales Mi mamá era el asesino jurado Y diseñada buscando la ley Porque maté de manera ilegal Los que burló mi querer En un momento deseos maté Cegado de sentimiento y dolor La que he burlado a mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Estaba en el cielo juzgado por Dios Si allá en lo alto si acaso me ven Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuando la adoré Y la voy a fuerte Yo era para Tomasita Rodríguez Allá en la capital Con los amigos de Chetirap Cuarto Yo era para Fintash Próximo 9 de octubre Ahí estaremos Yo era para Pachita Yo leo Pues la justicia buscándolo de mí No me entrego sin ver la ocasión De ver al hombre que me hizo infeliz Partir de su corazón Veinte años de descendencia me dejó Con gusto doy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Al que me hizo criminal Me llaman el asesino por ahí Y dice me anda buscando la ley Porque maté de manera ilegal Que burló mi querer Y dice una superfuerza De la anciana ¡Listo! ¡Listo! Muy caros amigos De la Asociación de Comerciantes y Agricultores Santo Tomás Apóstol Saludos, saludos Tú sabes que yo te quiero Mi muñequita consentida Eres toda la ligera Y amor ligero Pronto se olvida Y sabes bien que estoy casado Y nunca te diré mentira Y si hasta hoy nos esperamos Porque no vienes Por todo te darías No me vengas a decir que no te creo